Hola Carmen, ya está próximo el Congreso, cuéntame que habéis organizado en la sección de Derecho Jurídico. Pues mira, hemos organizado una mesa redonda muy interesante que la van a impartir doña Inmaculada Martín Rojo y el compañero Álvaro Graciani, ella es la catedrática de la Universidad de Turismo de Málaga y él es un compañero economista y abogado. Que está en contacto directo con la problemática de los alojamientos turísticos y de los apartamentos turísticos y esto nos van a explicar desde el punto de vista dogmático, van a hacer definiciones y el compañero también va a desarrollar los problemas que estamos teniendo ahora mismo y las resoluciones que están recayendo y va a exponer cómo está el tema en la actualidad. Va a ser muy interesante. Pues sí, pues sí, ¿qué nos parece? En la sección de Derecho Animal precisamente también hemos organizado una mesa redonda, hablaremos sobre el derecho animal, su aplicación práctica a día de hoy y perspectivas de futuro. Y para eso hemos traído unos ponentes del más alto nivel y de diversos ámbitos, para que cada uno aporte su visión desde sus respectivos campos. Hemos traído a don Enrique Alonso, el consejero permanente de Estado, él hará una ponencia marco y también tendremos el honor de contar con otros intervinientes como doña Catalina Martorell, exmagistrada del juez juzgado de instrucción número 3 de Inca en Mallorca. Traeremos también a don Juan Antonio de Luque, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga y a doña Carmen Manzano, ella es presidenta de la Sociedad de Animales y Plantas de Málaga, la protectora de animales de Málaga. Y bueno, pues abordaremos estas materias, cada uno nos explicará su visión y seguro que va a ser súper interesante, habrá un amplio espacio para intervenciones y debate, con lo cual va a ser muy entretenida. Muy bien, pues nos vemos en el Congreso. Nos vemos en el Congreso, Carmen. Gracias, chao.